El Antiguo Testamento A pesar de que el material es mucho, es mucho lo que tenemos que cubrir, este material se sigue llamando introducción al Antiguo Testamento porque por mucho que se quiera resumir en una materia, se hace imposible cubrir todo lo que Dios ha revelado en ese Antiguo Testamento, en esa primera parte de su revelación. Y por tanto, no solamente la materia se llama introducción, sino que para esta materia se han escrito múltiples libros. Aquí yo puse algunos de los nombres que se le han dado a alguno de esos libros para que usted tenga una idea de que ciertamente todo el mundo considera esto una simple introducción. Algunos de estos libros son bien voluminosos. En inglés se ha usado una expresión conocida como survey, y un survey en español es un compendio, un resumen, una revisión general de algo. De manera que estos libros, a pesar de su extensión, ellos mismos se consideran simplemente un resumen de toda la historia. Otros le han llamado panorama del Antiguo Testamento. Si usted piensa en un bosque, hay dos maneras de yo estudiar ese bosque. Yo puedo montarme en un helicóptero y verlo panorámicamente, o yo puedo irme a pie y ver cada árbol. Bueno, el estudio del Antiguo Testamento usualmente es una panorámica, una vista general. Otros le han llamado una introducción, en vez de introducción al Antiguo Testamento, para hacer referencia al hecho de que múltiples autores han escrito otras introducciones de ese mismo material. Recientemente salió en inglés un material conocido como Encountering the Old Testament, o Encontrándonos con el Antiguo Testamento, como tener un encuentro, pero no necesariamente tener un estudio detallado de cada suceso. Otros finalmente le han llamado el plan de Dios en el Antiguo Testamento, porque ciertamente lo que Dios nos revela en esa primera parte de la Biblia es cuál fue su plan para el pueblo judío, para el pueblo elegido, y cómo ese plan dio paso al segundo pacto que Dios hizo, el nuevo pacto en su sangre. La pregunta entonces es, ¿qué es este Antiguo Testamento? ¿Cómo pudiéramos comenzar a pensar en aquello que vamos a estudiar? Bueno, por un lado pudiéramos pensar que es una historia, y lo es. Es una historia de quién, bueno, del pueblo que Dios escogió, pero de un pueblo que caminó en relación con ese Dios. Y esa historia va desde la creación hasta la caída de Jerusalén, su huida a Babilonia, y su regreso de nuevo a la tierra prometida. O sea, hasta ahí abarca el Antiguo Testamento. Otros simplemente hablan de que es la historia del pueblo judío, o es la historia de la relación de Dios con su pueblo, o es el desarrollo histórico de un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo, y entonces, en la medida en que ese pacto comenzó a desarrollarse, eso es lo que el Antiguo Testamento trata de poner de manifiesto. Si usted piensa, entonces, en el Antiguo Testamento, y piensa de qué manera ese Antiguo Testamento nos sirve, cuál es el valor, aparte de conocer la historia, bueno, el Antiguo Testamento es más que historia. Porque si nosotros pensamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento donde el carácter de Dios mejor sale a relucir. ¿Crees o no? Y del carácter de Dios, la santidad de Dios sale a relucir de una manera extraordinaria en el Antiguo Testamento. Dios revela su carácter, Dios revela ese carácter, en la medida en que Él revela la historia de Dios en relación con su pueblo. El libro de Levítico solo es un libro que nos ayuda a nosotros a entender la santidad de Dios, quizás como ningún otro libro. La palabra Testamento viene del latín testamentum y en el hebreo es berit, que significa pacto. Yo creo que la palabra pacto nos da una mejor idea de qué se trata, que un testamento, que la palabra testamento. Porque un pacto es un acuerdo entre individuos. En este caso, es un acuerdo que Dios hizo unilateralmente con su pueblo, al cual Él permanece o ha permanecido fiel hasta nuestros días. Ese pacto fue eventualmente reemplazado por un segundo pacto. Pero ese pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento, entra en vigencia cuando Dios le entrega su ley a Moisés. No es que Dios no había hecho pacto con el hombre anteriormente. Dios había hecho un pacto con Abraham, recuerden. Había hecho un pacto con Adán, de hecho, un pacto de obras. Había hecho un pacto con Abraham, habían hecho un pacto con Noé. Pero luego la ley de Dios no es dada hasta que Moisés viene. Entonces, como la ley de Dios, dada a Moisés, inaugura de una forma ya oficial lo que es el pacto de Dios durante ese periodo, lo pone en vigencia, lo pone por escrito, si pudiéramos decir. Y ese pacto dura en vigencia hasta que Cristo muere. No simplemente hasta que Cristo viene, sino hasta que Cristo muere. Porque recuerden que Cristo vino a cumplir la ley. Y la ley no quedó del todo cumplida hasta que Cristo no expiró. Y luego, cuando Cristo murió, su muerte pone en efecto el segundo pacto. Mira cómo Hebreo 9, del 16 al 17 lo dice. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Si yo hago un testamento, usualmente eso es un testamento para cuando yo me muera. Entonces, cuando yo me muera, mis posesiones, mis bienes van a pasar, van a ser administrados, pero no entran en vigencia hasta mi muerte. De esa misma manera, el autor de Hebreo nos está diciendo que el pacto que Cristo inaugura con su sangre no entra en vigencia hasta que Él murió. Si seguimos pensando en el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo, aquí hay un par de observaciones que quizá nos puedan ayudar a seguir entendiendo qué es este Antiguo Testamento. Se ha dicho repetitivamente que el Antiguo Testamento estaba o es revelado en el Nuevo Testamento. En otras palabras, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no quedan claras hasta que el Nuevo Testamento viene, se escribe, al estudiarla en el Nuevo, decimos, ah, pero eso sí estaba claro. Sí, pero en aquel entonces no estaba tan claro. De esa misma manera, se dice que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el que Cristo venía, que no viene hasta el Nuevo Testamento, estaba escondido en el Antiguo porque no estaba tan claro hasta que Cristo vino y quedó claramente revelado entonces quién Él era y cómo Él era. Cristo, entonces, es el centro de esa historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todos los rituales, todas las leyes alimenticias incluso tenían que ver con la venida de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento gira en torno a la vida de Cristo. De manera que toda la Biblia es cristocéntrica. Mira cómo nosotros encontramos esa verdad dicha en la Palabra de Dios. Juan 1.45 Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esto en el Nuevo Testamento, pero lo que él está haciendo relación es que esto estaba en el Antiguo Testamento, esto fue revelado, de esto habló Moisés. Entonces, encontramos a ese Mesía y te das cuenta que ciertamente el Antiguo es revelado en el Nuevo, el Nuevo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Cristo, por otro lado, cuando viene nos dice, y esto aparece en Juan 5.39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora es Cristo diciendo, en ese Antiguo Testamento que ustedes conocen, hay testimonio de que yo vendría. Y ahora yo estoy poniendo de manifiesto precisamente el hecho de que las Escrituras en el pasado le dijeron, le profetizaron la verdad. Y ahí seguimos viendo la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una historia divorciada del Nuevo Testamento. Es una sola historia, perdón. Una le da continuación a la otra. De manera que el cristianismo no es simplemente una religión diferente al judaísmo, es la continuación y complemento del judaísmo. Y eso es como nosotros tenemos que verlo. El Nuevo Testamento no surge en un vacío. El Nuevo Testamento no surge de la nada. El Nuevo Testamento viene a darle continuación a una historia previamente anunciada y que ahora va a ser cumplida en la, bueno, en ese momento, en la realidad. Todo el contexto del Nuevo Testamento es importante. Tanto el contexto histórico, social, religioso, geográfico y aún político. Pero ese contexto del Nuevo Testamento, importante para nosotros entender hoy lo que Cristo dijo, lo que enseñó, cómo le enseñó, por qué le enseñó. Ese contexto sería imposible de ser entendido si nosotros no tenemos el Antiguo Testamento detrás. Y esa es la razón para estudiar una materia como esta introducción al Antiguo Testamento. Escucha lo que dice este texto de Mateo 22. Su equivocación en la interpretación de las profecías, en la manera de vivir, tenía que ver precisamente porque ellos no habían entendido correctamente las Escrituras. Y de esa misma manera, si nosotros no entendemos las Escrituras, el Nuevo y el Antiguo correctamente, nosotros vamos a vivir equivocadamente, erradamente. Ok, déjame seguir con la relación ahora. Estábamos viendo la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora yo quiero que veamos un poquito, dentro de lo que es la revelación del Antiguo Testamento, la relación de la santidad de Dios que yo dije hace un momento, que es puesta de manifiesto de manera singular en el Antiguo Testamento, la relación de esa santidad de Dios con el pecado del hombre que en el mismo Antiguo Testamento nos revela cómo separa al hombre de Dios. El pecado es lo que despierta la ira santa de Dios. Si hay algo que ir a Dios es simplemente el pecado del hombre. Ese pecado del hombre tiene consecuencias. Interrumpe entonces la relación que tenemos con Dios hasta que yo pueda una vez más hacer la paz con Dios. Y la razón por la que el pecado irrita a Dios, aira a Dios, es porque en última instancia el pecado le roba la santidad a Dios, o le roba la gloria a Dios, yo debía decirle. En otras palabras, empaña la revelación de todo lo que Dios es. Porque mi mente ahora pecaminosa no puede entender, debido a mi pecado y a mi limitación, lo que Dios es, y al mismo tiempo, en la medida en que yo obro pecaminosamente, yo empaño para otros lo que es la imagen de Dios en mí. Entonces, ese Dios, que se pone de manifiesto en el Antiguo Testamento de manera singular, que revela su carácter de manera singular, ha revelado en ese Antiguo Testamento que Él es un Dios tres veces santo. Isaías 6 nos habla de eso. Es el Dios santo, santo, santo. Pero al mismo tiempo, y esto es importante que se aclare, porque muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento se revela como un juez, airado, molesto. Y eso no es verdad. Él se revela como un Dios santo, santo, santo. Pero a la vez, Él se revela como un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y piedad. Eso está en Deuteronomio 34.6. Es el Dios que hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole protección, dándole pan, dándole vestido, deuteronomio 10.18. De manera que esta mala reputación que le han dado a cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento necesita ser deshecha. Dios había revelado en el Libro del Génesis que el día que peque morirías. De manera que un solo fallo, un solo pecado, y desaparecería. Y sin embargo, Dios no hace eso en el Antiguo Testamento, ni siquiera con Adán. Le da oportunidades de seguir viviendo. Lo aleja, aleja al hombre de Dios, ese pecado, pero no lo elimina su vida inmediatamente, que eran las condiciones. Y entonces tú te das cuenta que Dios, aparte de revelar su santidad, reveló también su compasión, cuán lento él es para la ira, Dios reveló incluso que él ama a sus enemigos, y que por tanto nosotros debiéramos amar a los nuestros. Mira cómo lo dice Proverbio 25.21, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Entonces nosotros vemos que Dios no solamente revela esa parte que muchos han querido sobresaltar, que es la justicia de Dios en ausencia del amor y la misericordia de Dios. La manera como Dios diseña, revela a todo lo que ha revelado en el Antiguo Testamento, pone de manifiesto algunas cosas importantes para nosotros. Dios revela que él es santo. No solamente lo reveló en Isaías 6, Dios es santo, 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 sino que cuando él fue a diseñar el tabernáculo, lo diseñó de una manera que su santidad quedara claramente revelada. Donde tú tienes entonces en el tabernáculo, lo que le veremos después, tú tienes los atrios, tú tienes el lugar santo, tú tienes el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, separando la presencia de Dios en el lugar santísimo de lo que era la habitación del hombre, poniendo de manifiesto entonces de manera singular la santidad de Dios. Cuando Dios abre su historia en el libro del Génesis, Adán peca, Eva peca, y él los expulsa, la expulsión de esos dos individuos, pone de manifiesto también que el pecado separa al hombre de Dios. Y luego entonces nos revela que el pecado es costoso, porque las consecuencias que el pueblo judío sufrió a causa de su pecado quedan claramente evidenciadas en el Antiguo Testamento, precisamente por la santidad de Dios y la justicia de Dios. Sin embargo, Dios revela que hay una manera de regresar a él, pero esa manera de redención o de restauración es costosa. ¿Y cómo Dios pone de manifiesto que eso era así? ¿Cuán costoso es la restauración y la redención de ese pecado? Por vía del sacrificio. Los sacrificios de los corderos que apuntaban hacia el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo vino, Él vino a dar su vida por muchos, pero Él tuvo que dar su vida, y eso puso de manifiesto cuán costoso es el pecado del hombre que cuesta la vida de un individuo. Dios entonces, en su benevolencia, en su amor, en su misericordia, puso de manifiesto que en el Antiguo Testamento cabía un camino de regreso y sería vía el Mesías. En ese Antiguo Testamento, Dios hace promesas que luego cumple en el Nuevo Testamento. De manera que lo que tenemos en el Antiguo, en términos de promesas, son promesas formuladas y luego en el Nuevo Testamento tenemos promesas cumplidas. Esto nos da a nosotros entonces una idea de lo que esta primera parte de la Biblia es. Es una historia, es un pacto, es una revelación del carácter de Dios, es una revelación de las consecuencias del pecado, es una historia que da paso a una segunda parte de la misma historia en el Nuevo Testamento. Es una historia que apunta hacia la persona de Jesús. Es una historia que anuncia su venida y que luego en el Nuevo Testamento se cumple su venida. Todo eso simplemente para, antes de comenzar a ver la estructura de ese Antiguo Testamento y ver otros detalles y qué lenguajes se usaron para escribirlo, yo quería simplemente dar una vista panorámica, de cómo debiéramos ver y apreciar la revelación del Antiguo Testamento. Cuando usted abre el Antiguo Testamento, ¿cómo están organizados sus libros? ¿Cómo está organizada la historia? Bueno, depende si lo que usted tiene delante es una Biblia hebrea o un Antiguo Testamento hebreo o si es un Antiguo Testamento moderno o la Sexto Agenda. En el Hebreo, la estructura era esta, la ley, los cinco primeros libros de la Biblia, los profetas y los escritos. Ahorita vamos a ver cuáles libros constituían los escritos. El primer libro del grupo de los escritos era los Salmos. Y yo hago esa salvedad porque en el Nuevo Testamento a veces hay alusiones a la ley, los profetas y los Salmos para que se entienda que se estaba refiriendo al mismo grupo de libros. Alrededor del año 250 antes de Cristo se hizo una traducción de la Biblia hebrea al griego. Esa traducción se conoció como Sexto Agenda. La Sexto Agenda entonces no siguió el orden de la Biblia hebrea en su organización sino que tomó los libros y lo organizó conforme a su género literario. Los profetas, la ley, los libros históricos y a partir de ahí hasta nuestros días esa es esa es la división que se sigue. Entonces tanto la Sexto Agenda como las traducciones modernas tienen los primeros cinco libros de Moisés llamado Pentateico o la ley los libros históricos que son 17 poesías como Salmos Proverbios y luego los profetas mayores y los profetas menores que lo vamos a ver ahora. La Sexto Agenda siguió ese mismo patrón. Mira lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en Lucas 24 44 y les dijo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito escucha ahora en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos de manera que Cristo mismo estaba poniendo de manifiesto cuál era la división conocida de la Biblia hebrea la ley los profetas y los salmos que era el primer libro de los escritos míralo aquí en esta división tú tienes en la ley que sería la Torah la palabra Torah simplemente significa instrucción Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio en ese orden luego los profetas que ellos lo dividían en profetas primeros Josué Jueces Samuel Reyes que no son necesariamente profetas pero eso como ellos lo tenían profetas últimos Isaías Jeremías Ezequiel y los doce profetas menores y entonces los escritos que estaban compuestos de Salmos Proverbios Job continuamos cantar de los cantares Ruth Lamentaciones Eclesiastes Esther los escritos también fueron esta parte de los escritos fueron conocidos como los cinco rollos entonces esa es la división como se como se conocía nos faltan algunos escritos todavía Daniel Esdras Nehemias y Crónicas todos esos libros formaban parte de los escritos el orden de los libros obviamente entonces en la Biblia Hebrea no es el orden de los libros en nuestra Biblia en nuestro Antiguo Testamento nosotros lo tenemos organizado por temas grupos temáticos la ley los profetas libros poéticos eso no es como lo tiene organizado la Biblia Hebrea la Biblia Hebrea sigue más una ordenación cronológica en la Biblia Hebrea el último de los libros es Crónicas en el Antiguo Testamento en nuestra Biblia el último de los libros es Malaquías que es un profeta el contenido de la Biblia Hebrea es el mismo que nuestro contenido es simplemente la organización del material nota esto Mateo 23 25 dice lo siguiente para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien asesinasteis entre el templo y el altar con esto Mateo está afirmando que básicamente el Antiguo Testamento comprende desde Abel que está donde en que libro Génesis hasta la sangre de Zacarías recuerda que esto está la sangre de Zacarías hijo de Berequías si nosotros nos vamos ahora perdón al Antiguo Testamento y encontramos en que libro del Antiguo Testamento está esto dicho nos vamos a encontrar que esto está dicho en Crónicas de tal manera que el Antiguo Testamento comprende desde la muerte de Abel que está en Génesis hasta la muerte de Zacarías que está en Crónicas que es el último libro del Antiguo Testamento mira donde en Crónicas está dicho este evento segunda de Crónicas 24 del 20 al 21 entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joaida hago una aclaración en un momento y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo así ha dicho Dios porque quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis por haber abandonado al Señor él también os ha abandonado más ellos conspiraron contra él y por orden del Rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor entonces esa es la muerte de Zacarías que está dicha en Crónicas y ahora en Mateo se nos dice que toda la revelación del Antiguo Testamento va desde la muerte de Abel Génesis hasta la muerte de Zacarías en Crónicas usted puede notar que cuando habla de Zacarías en Mateo habla de que era hijo de Berequías y sin embargo cuando habla de Zacarías en Crónica habla que era hijo del sacerdote Joaida y hay un par de maneras como esto ha sido explicado por un lado una persona pudiera tener más de un nombre Mateo y Levi ¿de acuerdo? Simón Pedro y a veces eran referidos de una manera en un libro y de otra manera en el otro pero por otro lado en ocasiones y nosotros sabemos eso con relación a uno de los profetas creo que es Amós que se habla de que era tú eras hijo y dan el nombre ahora de tu padre y en otro libro se habla de que tú eras hijo y dan ahora el nombre de tu abuelo por ejemplo mi padre era Luis Napoleón mi abuelo déjame irme por el bueno y mi abuelo entonces podría llamarse Pedro entonces ahora yo era hijo de Luis Napoleón pero pudiera ser llamado también hijo de Pedro que era mi abuelo porque las genealogías recuerdan como iban hijo de Abraham hijo de Jacob hijo de fulano hijo porque tú eras considerado Cristo se dice que era hijo de David por ejemplo y él no era hijo de David entonces otra explicación es que uno de estos dos era el padre y el otro era el abuelo pero el punto es que el evento al cual Mateo se refiere está en crónicas que era precisamente el último libro de la Biblia hebrea y básicamente desde Génesis donde aparece Abel hasta la muerte de Zacarías en crónicas es lo que el Antiguo Testamento cubre ok ya yo esto lo mencioné la división de la sextuaginta y de traducciones modernas es esta que yo tengo aquí la ley igual en la Biblia hebrea Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio ahora vienen los libros históricos que son 17 Josué Jueces Rud primer y segundo primer libro y segundo de Samuel primer libro y segundo de Reyes primer libro y segundo de Crónicas Estras Nehemias Esther luego vienen los libros de poesías Job Salmos Proverbios Eclesiastes Cantar de los Cantares y luego vienen los profetas los mayores Isaías Jeremías Lamentaciones Daniel Ezequiel llamado mayores no porque son más importantes sino porque tiene más volumen y los profetas menores simplemente llamado porque son libros mucho más pequeños y esos profetas menores fueron 12 Oseas Joel Amós Abdias Jonás Miqueas Nahum Abacuc Sofonías Ageo Zacarías Malaquías Ese es el orden de la sexuaginta Ese es el orden nuestro Ok La pregunta La pregunta es entonces cuando pensamos en estos libros la ley libros históricos los libros de poesía y los profetas que acerca del pueblo judío estaban estos libros tratando de poner de manifiesto y Norman Geisler en su libro acerca de la introducción al antiguo testamento lo resume de esta forma La ley y los primeros cinco libros de Moisés pusieron de manifiesto la vida moral ahí estaban los diez mandamientos y la ley moral de Dios los libros de historia cuentan su vida nacional ahí que usted encuentra todos estos reyes que hicieron y deshicieron los que hicieron bien los que hicieron mal libros de poesía sobre todo salmos cuentan la vida espiritual del pueblo como el pueblo recuerda el salmo 42 como el siervo Brahma por las aguas así Brahma así busca así tiene mi alma sed de ti esa es la vida espiritual del pueblo sus anhelos sus miedos sus temores como buscaba de Dios y entonces los libros proféticos en esencia miraban hacia el futuro y revelaban entonces la vida mesiánica del pueblo su esperanza mesiánica la espera en un mesías que habría de venir todo eso está revelado en los libros de los profetas perdón del antiguo testamento entonces ahora tenemos una idea de la estructura del antiguo testamento tenemos una idea ahora de de qué manera estas estas divisiones ponían de manifiesto porciones de la vida del pueblo y ahora comencemos a hablar un poquito de los idiomas en que estos libros fueron escritos casi todo el antiguo testamento fue escrito en hebreo hay solo pequeñas porciones del antiguo testamento que fueron escritos en arameo el arameo fue el idioma que el pueblo común y corriente habló el pueblo educado el pueblo cuando iba al templo tenía que hablar en hebreo ahora el arameo no es un idioma que el pueblo habló inicialmente el arameo es un idioma que el pueblo aprendió cuando el pueblo fue llevado a Babilonia en exilio aprende ese idioma arameo popular y regresa entonces a la tierra prometida y a su regreso de Babilonia después de pasar 70 años allá el lenguaje que el pueblo hablaba y con el que permaneció fue el arameo cuando Cristo vino lo más probable fue que el enseñó en arameo y entonces a la hora de ir al templo si el pueblo estaba obligado a hablar hebreo porque la Biblia estaba escrita en hebreo y era considerado lenguaje religioso las únicas porciones del antiguo testamento que fueron o que han sido escritas o encontradas escritas en arameo son estas que usted tiene por delante Génesis 31 la segunda parte del versículo 47 de ese Génesis 31 esdras de esdras de 4 8 al 6 18 y del 7 12 al 7 26 la segunda parte del versículo 11 de Jeremías 10 y en Daniel de 2 4 al 7 28 estas son las porciones escritas en arameo el arameo y el hebreo son considerados lenguajes semíticos los lenguajes semíticos son lenguajes muy antiguos muy muy antiguos son lenguajes que algunos consideran afroasiáticos y otros consideran el lenguaje un lenguaje o los lenguajes semíticos lenguas que surgieron en el Midwest en el Medio Oriente esos lenguajes han sido clasificados y el arameo y el hebreo son parte de esos lenguajes semíticos pero igualmente hubo otros lenguajes semíticos como estos que están enlistados aquí el acadio fue un lenguaje que hablaron los asirios y los babilónicos y luego los lenguajes cananeos como el edomita los fenicios los amonitas los moabitas y el mismo hebreo eran considerados lenguas cananeas lenguas que se hablaban en el área de canaán algunos de un lado del jordán y otros de otro lado del jordán esos fueron los lenguajes conocidos a ese grupo de idiomas es que pertenece el hebreo y el arameo ¿qué tipo de lenguaje entonces nosotros tenemos en el antiguo testamento? mayormente lo que ha sido considerado lenguaje histórico porque esto es una historia y que fue escrito en prosa es un lenguaje informal es un lenguaje conversacional como el que usted y yo usamos mayormente ese es el lenguaje escrito con el que se escribió o el que se usó para escribir el antiguo testamento pero el antiguo testamento también tiene lenguaje poético lenguaje poético un poco más espontáneo es un poco más hermoso si usted quiere es un lenguaje que estimula las emociones es muy presto para ello expresar las emociones en ese lenguaje y por tanto uno encuentra mucho de ese lenguaje en los salmos pero no exclusivamente en los salmos aún en los libros históricos hay porciones poéticas que fueron escritas de esa manera eso es importante porque a la hora de expertos estudiar la revelación del antiguo testamento cuando usted llega a un lenguaje poético usted no lo va a interpretar literalmente porque recuerde que en ese lenguaje poético se habla de que aún los árboles baterán las palmas y los árboles obviamente no van a aplaudir pero el lenguaje histórico describe eventos tal como ocurrieron porque lo que se está tratando de describir es lo que pasó y eso es un lenguaje más bien en prosa como se ha como se ha dicho entonces ahí tenemos hasta ahí tenemos una idea de la división del antiguo testamento del lenguaje usado para revelar ese antiguo testamento necesitamos ahora entender un poco acerca de la geografía del antiguo testamento sobre todo porque cuando entramos al nuevo testamento posteriormente se habla del mar muerto del mar de galilea se habla de una serie de cosas que nosotros no tenemos idea de donde están la importancia que tuvieron a donde se desarrolló toda esta gente toda esta civilización inicial y de eso yo quiero hablar un poco si usted ve este mapa esto es lo que ha sido llamado la media luna fértil the fertile crescent en inglés note como luce como una media luna la razón por la que esta media luna fue fértil es porque había agua que tiene los ríos tigres y éufrates en el área de mesopotamia la área conocida como sirio-palestina tiene el río jordán y luego cuando llega a egipto tiene entonces el río nilo esa media luna fértil es la cuna de la civilización es como ha sido llamada porque aquí en esta área donde se desarrollan los grandes imperios tú tienes alrededor del nilo se desarrolló el imperio de egipto pero luego los tres imperios importantes de los cuales se nos habla con relación al pueblo de israel tú tienes el imperio babilónico se desarrolla aquí el imperio de asiria se desarrolla aquí el imperio de persa se desarrolla aquí que lo vamos a hablar un poquito más adelante entonces todos esos imperios se desarrollaron en esta media luna fértil esta área era importante sobre todo el área de sirio-palestina porque conectaba tres continentes conectaba a áfrica con asia con europa que venía del otro lado del mediterráneo entonces esto fue un área por donde circularon grandes ejércitos donde se libraron grandes batallas y en esencia habían dos super carreteras en esta área una que iba por camino del mar pegado al mar y la otra que venía de este lado del jordán como lo vamos perdón lo vamos a ver más adelante y a través de esas dos super carreteras se podía ir desde egipto hasta el área de mesopotamia la mesopotamia es un área entre dos ríos el tigres y el éufrates que probablemente se extendió como unos 600 kilómetros cuadrados perdón kilómetros de longitud va desde el golfo pérsico que es lo que nosotros estamos viendo aquí a mi izquierda hasta la parte superior de unos montes conocidos como los montes sagros y esa fue la mesopotamia esa es el área que albergó si pudiéramos decir en diferentes momentos estos tres grandes imperios el imperio de asiria el imperio babilonia y el imperio persia se sucedieron en ese mismo orden recuerde que el imperio de asiria fue el imperio que invadió y se llevó las diez tribus del norte de de israel en el año 722 el imperio de babilonia encabezado por nabuco donosor se lleva a las dos tribus del sur y posteriormente el imperio persa el que sucede el imperio de babilonia todos estuvieron localizados más o menos en la misma área pero se su extensión fue diferente el uno del otro uno uno más que otro lo vamos a ver ahora el de asiria es esto más o menos su extensión ese es el imperio que se lleva a las tribus de israel a las diez tribus de israel ese imperio es conquistado por babilonia y es el que se lleva las tribus del sur el imperio de asiria era un poquito más extenso cuando usted lo ve en el mapa que el imperio de babilonia que solamente tenía esta extensión pero el imperio de babilonia se caracterizó por su esplendor del oro los famosos jardines corgantes de babilonia a todo eso lo desarrolló en abuco donosor entonces este todos estos imperios se desarrollan todos alrededor de esa media luna fértil de que hablamos y ese imperio de babilonia fue conquistado por el imperio persa el último de los grandes imperios mencionados en el antiguo testamento el libro de neemías ya ahí está el imperio persa tarjerges es el rey de persia que del cual habla que dio permiso perdón a neemías para regresar a la tierra prometida el imperio persa fue un imperio mucho más grande más poderoso más amplio ahí está en el mapa con una amplitud mucho mayor que los dos anteriores en el día de hoy que corresponde a esa área de manera que cuando estemos estudiando antiguo testamento tengamos una idea bueno la mesopotamia hoy en día es mayormente irak y una parte de irán siria y líbano de manera que cuando usted mira este mapa ups la mesopotamia incluye irak parte de irán siria y líbano toda esa área usted lo puede ver mejor en este mapa usted ve el tigres y el éufrates en ese mapa eso nos da a nosotros una idea de esos imperios el de asiria el de babilonia y el de persia que países hoy formaban parte de él bueno el de babilonia predominantemente irak el de persia llegaba hasta irán a irán perdón y ahí tenemos una idea de hasta donde hoy se extiende la región que esos imperios ocuparon entonces ahora tenemos una idea de la media luna fértil todo lo que ocupaba sus tres áreas más importantes mesopotamia el área sirio palestina con israel y el área de egipto con el río con el río nilo pero necesitamos también conocer algunas cosas más que creo que seguiremos viendo en los mapas el mar mediterráneo simplemente es ese bloque de agua que separa a europa que no se puede ver ahí del medio oriente pero usted puede ver el mar por lo menos el lago de galilea es un lago que realmente usted lo lee como mar de galilea pero realmente es un lago pequeño de hecho 13 kilómetros de ancho por 21 de largo déjame ver si podemos ver el bueno ahí está el lago usted ve el río jordán que desemboca precisamente en el lago de galilea bueno usted recuerda que cristo anduvo por esa área el lago de galilea o el mar de galilea dependiendo como usted lo lea básicamente es donde el jordán termina ok el río jordán es famoso por lo que allí ocurrió pero no porque haya sido nunca un gran río de hecho hoy en día es un río muy pequeño extremadamente pequeño en aquella ocasión fue mayor que hoy pero en esencia no fue un gran río y tiene la característica de un río pero realmente se extiende entre lo que es el mar de galilea y el mar muerto es como un canal de agua que une los dos la razón por la que el mar muerto lleva el nombre de mar muerto es porque no tiene vida y no tiene vida porque no tiene salida entonces que es lo que ocurre es que el río jordán llega al mar de galilea sigue para el mar muerto pero el mar muerto no tiene salida el sol evapora el agua las sales se acumulan el río jordán a lo largo de su curso trae muchas sales de la tierra la deposita en el mar muerto el agua se evapora y la concentración de las sales aumenta es un río con una agua tan densa que usted puede literalmente flotar en él nosotros vimos personas flotar en el río cuando estuvimos en el mar muerto es considerado el punto más bajo de la superficie del planeta 422 metros por debajo del mar y de nuevo su interés es más bien su interés histórico no porque el mar muerto tenga nada de riqueza que ofrecerle ofrecernos a nosotros hoy entonces más o menos de nuevo volviendo a la media luna fértil de que hablamos aquí no se puede ver también pero básicamente el río jordán entra al mar de galilea y sigue para el mar muerto que es el último cuerpo de agua que usted puede ver ahí el área sirio palestina que es como le conocemos hoy el área palestina realmente inicialmente esta fue el área conocida como canaán la palabra canaán implica color púrpura y se cree que era porque en esa en esa área se teñía piel de color púrpura el área adquiere el nombre de palestina eventualmente como un derivado del nombre felistín en hebreo usted recordará quien vivió en esa área los filisteos los filisteos ocuparon esa área entre el año 1200 1300 antes de cristo entonces el nombre filistín que implicaba filisteo en hebreo de ahí cobró el nombre a palestina pero palestina nunca ha sido un país los palestinos realmente no los palestinos hoy que ahora nosotros somos palestinos se están refiriendo a individuos que son de un área del medio oriente pero nunca hubo un país que se llamó palestina palestina es una área que hoy donde está israel que adquirió el nombre porque en un momento vivieron los filisteos y de ahí su nombre filistín en hebreo y luego palestina a lo que hoy es el área ok finalmente cuando vemos toda esa historia desde el antiguo perdón desde el libro del génesis hasta segunda de crónicas como se divide esa historia y cuando ocurrió esa historia bueno en esencia estas son sus divisiones primero un periodo patriarcal abraham isaac acob eso ocurrió usted tiene ahí a la derecha no voy a ir detallando cada cosa pero eso ocurrió aproximadamente 1700 a 2000 años antes de cristo luego viene el periodo del éxodo con moisés más o menos unos 1500 años antes de cristo ese periodo del éxodo incluye todo lo que es éxodo levítico número deuteronomio luego viene el libro de josué con la conquista de la tierra 50 años después 1450 antes de cristo luego viene el periodo de los jueces el periodo de los jueces recuerden que fue un periodo de 350 años donde el pueblo de israel fue oprimido liberado por uno de estos jueces oprimido liberado por uno de estos jueces era oprimido cada vez que el pueblo no obedecía a dios era liberado por el juez experimentaba avivamiento otra vez volvía y pecaba 350 años 7 ciclos ese fue el libro de los jueces luego entonces las 12 tribus de israel que no estaban unidas fueron unidas bajo un solo reino y eso lo logró hacer bajo reinado de saúl luego david logró expander ese reino unido pero cuando david muere el reino se divide es el reino dividido ahora de a la muerte de salomón perdón no david la muerte de salomón entonces el reino unido abarcó saúl david y salomón el reino dividido a partir de la muerte de salomón una vez el reino se divide pasan años dios lo juzga y lo envía al exilio ese es el periodo del exilio 70 años primero se va al exilio las 10 tribus de israel luego las últimas dos tribus se van a babilonia que son las dos tribus que pasan 70 años allá el pueblo retorna y luego hay 400 años de silencio entre el último libro del antiguo testamento y el primer libro del nuevo testamento ese es el periodo básicamente que el antiguo testamento cubre desde la creación hasta el retorno y eventualmente el periodo del silencio las figuras principales de este periodo son estas en el periodo patriarcal ya yo se lo mencioné abraham isaac y jacob el periodo del éxodo obviamente es moisés la conquista de jericó la conquista de la tierra prometida liderada por josué los dos jueces que nosotros mejor conocemos es elí cuyos hijos hicieron lo malo delante de dios y el famoso samuel el reino unido saúl david salomón el reino dividido roboán y jeroboán en el exilio los dos profetas principales que estuvieron los dos profetas los únicos que estuvieron con el pueblo daniel y ese quiel en el retorno el retorno ocurre en tres periodos sucesivos uno liderado por soro babel uno por esdras y otro por nemias eso lo vamos a ir estudiando en detalle posteriormente y en el periodo del silencio se desarrolla entonces el grupo de los fariseos y probablemente el grupo de los saduceos también entonces eso nos da a nosotros una idea de los periodos que el antiguo testamento abarca cuál sería la mejor forma de dividirlo en grandes porciones de tiempo y cuáles fueron los personajes principales durante esas durante esos periodos de los Gracias por ver el video.